En animales donde el panículo adiposo o la conformación en general puede provocar cierta dificultad al principiante para encontrar el peritoneo, lo que conviene es levantar la pared abdominal y practicar una especie de ojal por el que se introduce el dedo y a partir de ahí practicamos la abertura sin que resulten dañadas las asas intestinales. Forma de hacerlo con un instrumento adecuado, en el caso del enterótomo, que está preparado para abordar órganos tubulares sin dañarlos o bien en el campo, donde el método consiste en introducir los dedos a modo de sonda que van guiando y evitando que la punta del cuchillo perfore las asas intestinales. Una vez practicada la incisión principal a través de la pared abdominal, en la línea media, como dijimos anteriormente, vamos a practicar los llamados cortes retrocostales, que se hacen siguiendo la línea de los arcos costales hasta las vértebras lumbares. De la misma manera, dado que se trata de dos cortes simétricos accesorios, hay que practicar el contrario. Como en este caso se trata de un animal muy engrasado, de buena conformación corporal, toda esta grasa que vemos al abrir la cavidad abdominal hay que retirarla. Esto no tiene mayor trascendencia, simplemente se puede hacer disecando la mano, separando los epiplones y dejando llegar descubiertos esas vísceras. Gracias. Gracias. Gracias.